Confieso que me descubrí, sangrando todos los motivos Con los que hicimos las trincheras, envueltas entre matorral Mezclando olores, náuseos, dos, que entierran nuestras primaveras Y planto un sauce al comprobar que los miedos de esta noche No estás tú para aliviarme y en los muros del portal No hay lugar a más derroches Sigo buscando una canción, sigo vagando por tu ausencia Sigo metido en esta historia por decir valió la pena Soltar tu mano y no pensar que tu fantasma es tan real Como el desvelo y sueño en levantarme sin ojeras Y compartir este café Ven a salvarme Sigo buscando una canción, sigo vagando por tu ausencia Sigo vagando por tu ausencia Sigo metido en esta historia por decir valió la pena Soltar tu mano y no pensar que tu fantasma es tan real Como el desvelo y no pensar que tu fantasma es tan real Como el desvelo y sueño en levantarme sin ojeras Y compartir este café Ven a salvarme Confieso que me descubrí soñando orgasmos con tu ombligo Para el desvelo y no pensar que tu Hola Tutankos en la palabra Como el desvelo y sueño en levantarme sin ojeras Incluso 20 de abis